Martes de la segunda semana del tiempo ordinario. El Evangelio según San Marcos capítulo 2 versículo del 23 al 28. Un sábado Jesús iba caminando entre los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron, ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Él le respondió, ¿no han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecía hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Viatar, comió de los panes sagrados que sólo podían comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Y el hijo del hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ayer el motivo del altercado fue el ayuno. Hoy una institución intocable del pueblo de Israel, el sábado. El recoger espigas era una de las 39 formas de violar el sábado, según las interpretaciones exageradas que algunas escuelas de los fariseos hacían de la ley. La ley permitía calmar el hambre cortando espigas al pasar por un sembrado, excepto el sábado. Los discípulos que han aprendido de Jesús la libertad frente a la ley son ahora acusados por los fariseos de no rescatarla. Jesús acude a las Escrituras para discernir cuándo una ley es liberadora y cuándo es opresora. El criterio es el ser humano. Ninguna ley, palabra o acción que lo oprima, margine o excluya pueda tener el respaldo de Dios. Es lógico criticar que el sábado se tome unas espigas y se coman. Jesús aplica un principio fundamental para todas las leyes. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Trae como argumento la escena en que David come y da de comer a sus soldados hambrientos los panes presentados de alguna manera sagrados. Una cosa es obedecer a la ley de Dios y otra caer en una casuística tan caprichosa que pasa por encima del bien del hombre. Ciertamente no podemos vivir sin leyes, pues nos ayudan a normar y dirigir nuestras vidas. Desde nuestros hogares hasta las últimas instituciones las leyes son necesarias. Sin embargo, quienes están encargados de la aplicación de estas deben tener siempre en cuenta el Espíritu que las ha inspirado y que en última instancia es el bien de los individuos y de la comunidad. Aquellos a los que Dios nos ha puesto al cuidado de la observancia de la ley, padres, administradores, gobernantes, debemos tener siempre cuidado de no usarla para beneficio particular, sino para el bien de los hermanos. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre y Dios, que el Señor los bendiga. Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y desea seguir recibiendo el evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.